¡Hola chicos y chicas! Aquí os traigo, junto con Chiribeya, el tercer capítulo de Undeformeth Island. Un mapa hecho por vosotros, por un suscriptor, ¿vale? Así que bueno, nos quedamos aquí y no teníamos ni idea de cómo leches podíamos encontrar un cofre. Y tengo una noticia para daros. Seguimos sin saberlo. Así que vamos allá. En el próximo episodio. En el próximo episodio. Vale, vamos a ver. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Encima del árbol bajito. Te he tirado la arana. Encima del árbol bajito. Ya sabía yo que tenía que estar en un árbol. Sí, si es que, si es que. Vale, ahora que no, ahora que no caiga. Mira, ¿habéis visto? Ha sido cambiar de capítulo y ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Madre mía. Yo voy aquí, eh. Voy a ver si en este bioma hay algo. En el siguiente, dices. Sí. Por aquí. Oh, hay agüita. El paso, a ver, el paso estaba... ¿Por dónde has hecho el atajo? Eh, por la isla donde vas tú al... Sí, pero has hecho un atajo con una pared en medio. Ha sido muy bien, eh. Muy inteligente. Ya lo verás en el vídeo. Ya lo verás en el vídeo. Puede. Vale, vamos a ver. Tenemos la arana amarilla, que era la de la sabana. Eh, sí. Vale, nos queda isla laguna y isla helada. Jajaja es gracioso porque isla laguna tiene un lago en medio. Eh... Vomitémoslo. Es original, ¿sabes? Es original, sí, el hecho de que la isla laguna tenga un lago en medio. Yo creo que ya nos ha quedado todo en plan, no hace falta que lo repitas. Porque cada vez que nos vuelta queda más deprimente, ¿sabes? En plan, vale. Más, más como, ya. Bueno, como veis, me están llamando, me están mandando whatsapps. Es... Bueno, realmente son lines. Ahí está, otro más. Ahí está, otra más. ¿Sabes? No soy yo hablándole por line. Para nada. Espero que no. Porque si no, puede que un chiri muera. Nah, no creo. Nah, nah. Hoy no. Mañana. Vale, vamos a ver. Voy a... ¡Otro! ¡Sí! Ahí está, otro más. En realidad es una música, ¿vale? Es una nueva música, que es música line. Espero que no tenga copyright. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Deja subir este vídeo por copyright. Me parto lo jete. Sería la leche, ¿eh? ¿Te imaginas que me salta por el line? Ahí está, otra vez. ¿En serio? ¿Un spawner de slimes? Puch, 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 puch. Joder. ¿Pareces mi abuela cuando intenta imitarle la música esta nueva? Nueva. Vale, definitivamente, algo falla. ¿Tú crees? Yo creo que ahora falla más. ¡Oh! ¡Volaré! ¡Oh! Otra vez line. Ahí está, para participar. ¡Pikatu! ¡Pikatu! ¡Ah, me lo has dicho en usquera! Me lo has dicho en vasco. ¡Pikatu! No se dice Pikatu, ¿eh? Pero... A ver... Pues una mezcla entre... Pika y tú. Ahí está, ahí está. Aquí tenemos... Redstone. No, no, pero dale un poco a la redstone. ¡Ah, mira! Por cierto, ¿por qué no tengo yo mi pico de hierro? Porque te lo he robado yo. Porque lo he cogido del cofre. ¡Ah! ¡Cago en...! ¡Uf! Murciélagos de las narices. Vale, aquí... Se me ha metido algo en la oreja. Puede ser un murciélago. ¡No! Aquí hay diamante. Aquí hay diamante. Tiene que estar cerca. Vale. ¡No! ¡Uf! ¡Oh! Está aquí. Vale. Lana azul. Ya tenemos... Y aquí tenemos más diamante. ¿Quieres que para finalizar hagamos una lucha épica? ¿Cómo? ¿Entre tú y yo? ¿Con espada de diamante? Podemos cargarnos... Podemos cargarnos totalmente de diamante y de cosas. Todo lo que tengamos y hacerla, ¿sí? Claro. Sí, podemos hacerlo. De todas formas, te voy a matar. ¡Te voy a matar! Lo sabía. Espérate. Todavía te lo hago un poquito mejor. Vale. A ver... Vale, ya está. Se de uno que va a fallecer. ¡¿Qué?! ¡No me seas que me ahogas! ¡Joder! ¡Qué tío! Te he dejado un hueco. Me he quedado bugueado. Ya está. Te lo juro que me he quedado a mitad de camino. Vale. Tengo una lana. ¡Uf! La vaca. Toma por culo la vaca. Vale. ¿Qué nos queda? ¿Qué zona nos queda? ¿Nos queda una? No, ya está. Nos queda una lana, ¿eh? No. ¿Sí? No. La otra ya la conseguimos. ¿Seguro? Sí, ya tengo una, la gris. Ah, la tienes tú. Vale. Ya hemos ido a todas las islas. Tenemos que mirar a ver ese bloque de comandos, el de ya tienes todo. Sí. A ver qué hace. Creo que solo tira petardos. A ver, isla helada. ¿No? Sí. Y la tuya era isla laguna. ¿Qué te has metido a investigar? Sí, pero nada. Es un reloj de redstone. ¿Qué la pongo? Sí, ponla, 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 que no te veo. Ay, que he fallado. No te veo. ¿No me ves? No. Ah, serás, ahora te he visto. Ahora te he visto. Véselo, serás troll. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué se supone que hacía esto? Pues, supongo... Vamos a ponernos en Game Mode. Vale. A ver. Game Mode. Game Mode. Uno. Vale. Sí, era un reloj que activaba el dispenser con fuegos artificiales. Pues vamos a ponerlos, ¿no? ¿Qué andas? ¡Te acabas de cargar el reloj! Chiri, por favor. ¡Qué gente! Ya está, ya está. A ver, vamos a ponerlo. Hay que... Hay que dar remoción. ¿Dónde están los fuegos artificiales? Los tienes que crear tú. ¿Sabes hacerlo? Eh... Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí que sé, sí que sé. A ver. Necesitamos una mesa de crafteo. Y necesitamos pólvora, papel... Pólvora, papel... Pólvora de hadas... Y muchas cosas bonitas. Pero los voy a crear normales, ¿eh? A ver. Pólvora... Papel... El papel, ¿dónde se ha quedado? Aquí. Yo tengo. Y... ¡Qué tonto es! Y un pigmento, por ejemplo. ¿Un pigmento? Sí. Allí se dice pigmento. Todavía se dice tinte, ¿eh? O pigmento. Bueno. ¿No sabes lo que es un pigmento artificial? Sí, pero es una masa pija. Ah, no, no. Esto hay que hacer con la... Ahí. Ya está, ya está. Ten, ten, ten. ¿Qué? Es un azul. Eh, le he tirado. Soy tonto. ¡Oh! De pequeño me llamaban tonto. A ver. En serio. Ahí. Vale, vale. Ya está. Azul. Lo que no sé es si... Aquí no estará... Si mezclas pigmentos, no. Tienes que mezclar... A ver. Vamos a hacer aquí... Esto es clase de fuegos artificiales. Si ponemos de todas formas así. Pigmento rosa y pigmento azul. Señanos a crear fuegos artificiales. Esto es así. Vale. Vale, pues bueno. Bola azul pequeña y morada. Me da igual. Eh, vale. Y ahora... Esto fuera... Mierda, le he dado a... Nada, nada importante. Muy bien, Tarty. Muy bien. Esto fuera... Esto fuera es de que me salgo. Esto y esto... Ahí. Eh, ¿qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué no se crea... Un fuego artificial? Ah, porque necesito pólvora. No. Ya está. Ya está. Ya tengo. ¿Por qué solamente me salen tres? Ah, porque necesito más papel. Vale, ya lo tengo. Vamos allá. Chiri. Preparado. Venga. Una. Espérate, espérate. ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Oh, sé voslo! Quiero que me exploten en el ojete. ¡Sí! ¡Joder, Chiri! ¡Tío! O sea... Este... Este tío... Este tío me arruina el canal. ¡Este me arruina el canal! ¡Ah, por cierto! Por cierto... Bueno, este capítulo lo estamos grabando seguido del anterior. Ah, vamos a matarnos, ¿no? En una de las islas. Está por aquí. Vamos volando. Aquí hay algo, ¿no? ¿Hay algo de qué? Aquí. ¿Qué has puesto? No he puesto nada. Chiri Rules Like. ¡Ah! Es que... En fin. Vamos a una de las islas. ¿Qué te parece una lucha épica encima de la seta? Venga. Esta va... No se habla. Vale. Vale, ya está. ¡Hala! Ya viene Tarsi tapando. Lucha épica encima de la isla. Y vamos a ponernos... Como estoy en creativo... Bueno, y tú también. No, vamos a ponernos a tope de diamante. ¡Ah! ¿A tope de diamante? Full diamante aquí, a tope. Madre mía. El sobrado lo llamaban. Vale, voy. Y con una super espada de madera. Venga. ¿Vale? Y con arco. Uf. ¿Con arco a esta distancia? Sí. ¿Lo hacemos con arco? ¿Con arco desde dónde? ¿Desde dos islas diferentes? Vale, me voy al infierno. Bueno, vale. Bueno, lo que pasa es que me van a meter los blaze fijo. Eh, pues... Mete a la del desierto o no sé. No, es demasiado. Nada, me quedo aquí, me quedo aquí. Más o menos son de la misma superficie. Vale. Eh, vale. Pues me voy a poner la armadura. La espada no nos sirve de nada. ¿No? Hombre. Sí. Si quieres puedes ir a por el contrario. Vale. Venga. Eh, cógete 30 bloques, por si acaso. No, no, no. Qué leches. Nada, nada. Nada de bloques. Ahí a fuego. Como... Cero. Cero. Oh, no, espera, espera. Estoy sin comida. Bueno, barrajeal, ¿no? Eh, sí, pon barrajeal. No, comando desconocido. Estamos en un server normal. Ah. Eh, voy a poner uno. Espera un poco. Me voy a comer... Cómete unas cuantas manzanas de oro. ¿Unas cuantas qué? Manzanas de oro. Encantadas. ¿Manzanas de oro? Que sí, hombre. ¿Qué más da? Venga, va. Barragame mode. Tres. Vale. Ahí voy yo. Espera un poco. ¿Pero esto te quita el hambre? Sí. Eh, sí, pero te da absorción. Tendrías que esperar diez segundas. No, no, a tope. Vamos allá. A la de tres. Una. Dos. Eh, no vale empezar apuntando. Vale. Empezamos con la espada. ¿Cómo ves desde ahí? Yo solo veo un monigote azul. Pues yo sí veo perfectamente. Vale. Estarás en pantalla completa. Claro. Preparados. Edge. Espada en la mano. Espada. Preparados. ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Te doy, te doy! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Me has dado! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Muere, muere! ¡Oh! ¡Dos! ¡No puede ser! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. ¡Qué error! Me ha matado. Me ha matado. La verdad es que sí. Me ha matado. ¿No lo puedo evitar? Me ha matado. Ha ganado. Ha ganado. ¡Pero morirás en la siguiente! Ten en cuenta que habéis sido los ganadores de una serie. Así que puede que ocurra algún troleo así como que no quiere la cosa. Sí, sí. Quita troleadas a un troleador. Voy quiero. ¡No! Bueno. Pues nada, me he tirado aposta. Sí. Aposta. ¡No! No, va. Soy bueno. Soy bueno. Soy bueno. Sí, sí, sí. Soy bueno también. ¡Quita! ¡No! Chiri, creo que te has caído. ¿Sí? ¿Tú también lo crees? No, es que había visto una mosca. ¡Ahora quién se cae! ¡Ahora quién se cae! ¡Muere! ¡Muere! Puñetazos si es necesario. ¡A flechazos! ¡Madre mía! No vale. Tú tienes la flecha más dura. ¡Hola! Pues nada, chicos y chicas. Aquí queda el capítulo. Y la serie. La verdad es que el mapa ha sido una pasada. El creador increíble. Increíble. Todo gracias a Goku. Goku Cruz. Cruz era, ¿no? Sí. Goku Cruz. Así que bueno, chicas y chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto... Bueno, no. Si no lo he dicho... ¿Qué andas? No sé. Quiero despedirme así. Bueno, sin comentarios. Pues nada, chicos y chicos. Uy, chicas y chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Huele! 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 ¡Suscríbete!